Ahora regresando a la convidad, cambio de juego en un trazo larguísimo, con la testa que viene, uy Carlos Salcido anticipa a la batalla, Carlos Salcido venía a definir cuando se cruza, impacientemente Omar Llamas, deja la pelota y el portero que se equivoca y esto es un autogol, cabamba se equivoca y era mucho llegar, no pudo Gil Alcalá finalmente contener la pelota para que se introduzca en las redes contrarias, Caborca finalmente está ganando un gol por cero al minuto número 3 de este segundo tiempo Frank, como sea, pero ha llegado No, claro, lo que se vale es el gol Patitlán, Aves Blancas, viene del centro efectivamente, va hacia el área, rechaza bien la zaga, recupera de nuevo a Cuentarríos, viene con otro centro, es bueno, a la salida del portero, el contra erstmal Agatha, el contrarebate, bata arriba grande, a la salida del predictable, el contrarebate del pick, fuera del área, zapatazo, desincrusta la red, Caborca, Frank está ganando, dos goles por cero El portero había despejado, le extraen la humanidad de su compañero y vuelve a jugarla con la mano Es una infracción al reglamento y ahí atento el siluante va y levanta la mano Será un tiro libre o indirecto, al parecer tendrán que venir los toques Sin embargo, muy cerca, dentro del área, puede ser una jugada de peligro Vamos a ver cómo se comporta la escuadra local ¿Quién te gusta, Franque? Rigo Vidal, Jorge Alcántar ¿Quién más? El mismo Omar Barreras Vamos a ver por qué no están Cualquiera, Fausto, puede ser la jugada ahí El Cuaterrillo, incluso Todos tienen la facultad para hacerlo Efectivamente, vamos a ver, allá están tratando de amelventar los colmilludos del equipo de San Pedro Está acercándose hacia los ofensivos, de inmediato viene ahora la tarjeta amarilla para uno de los marrulleros Y es justamente el mismo Samuel Cárdenas que enviara el pisotón ahorita hace unos minutos a Omar Barreras Vamos a ver, ya se está perfilando Omar Barreras, se perfilan también los mencionados Ahí el Cuaterrillo, Víctor también está, Rigo Vidal, esta puede ser de peligro Ponga mucha atención, la afición al filo de la butaca, comiéndose las uñas El silbante, tratando de hacer la actividad, viene el tiro, ¡directo! ¡Ponga a Marrera! ¡A lo de hecha! ¡Agarró cabriendo a todo Meatball don de Carverllero! ¡Y no entiendo, zapatoso! Que va a exporte al fondo de la red Para poner el marcador ¡Con gol por cero! Tremendo gol Tremendo gol que acaba de hacer Y fíjate que es una jugada Muy bien elaborada Un gol como lo hacen los grandes